Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos en ustedes a este Hangout. Y nos vamos a enlazar hasta La Paz, Bolivia, con don Antonio Portugal. Él es autor de estos libros, En Contacto con los Maestros Mayores. Ahí lo está mirando. La Chincana del Titicaca, Los Túneles Secretos del Lago Sagrado. Ahí lo está viendo usted. Tenemos este otro que es Ciudades Secretas en los Andes, Los Mensajes de los Seres de Luz. Del Tíbet a los Andes, El Encuentro de Dos Culturas. Pacari, El Gigante Andino. Y tenemos Los Misterios del Volcán Tunupa. Todos ellos, todos estos libros son de don Antonio Portugal, con quien estaremos conversando esta noche aquí en este Hangout. Don Antonio, pues un gusto saludarlo. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, pues compartir todo este conocimiento tremendo que usted tiene. Gracias, Johanan. Mira, para mí es un placer realmente estar en tu programa. Y mandar saludos a las hermanas y hermanos de México y del mundo quienes te siguen desde hace mucho tiempo. Estoy a tus órdenes en lo que quieras preguntar. Perfecto. Pues muchas gracias, don Antonio. A ver, platíquenos, ¿cómo inicia toda esta experiencia de la cual usted forma parte? Y que bueno, pues la mayoría de sus libros, toda la información que usted publica, pues tiene resonancia a nivel internacional. Platíquenos, ¿cómo inicia todo esto? Yo voy a ir. Yo tengo 68 años. Así que un poco más de 68 años. Yo estoy en misiones desde cuando estaba en gestación. Una iniciada y mientras me esperaba yo ya tenía contactos. Eso es lo que me dicen los seres de luz y los maestros mayores hasta el día de hoy. Durante mi vida he tenido apariciones, mensajes y encuentros con seres de luz por los cuales estoy trabajando hasta el día de hoy. Entonces, en la parte de los Andes estoy muy activo hasta el día de hoy porque no faltan los trabajos que debemos desarrollar, porque son muy importantes y van a ser muy importantes para la humanidad. Claro. Ahora, ¿quiere decir entonces que prácticamente toda su vida ha estado involucrado con estas entidades, estos seres de luz, estos maestros mayores? ¿Pero quiénes son esos seres de luz y quiénes son esos maestros? Bueno, los maestros, vamos a comenzar por ellos, son seres que están en la Tierra y también en el planeta Sirio desde hace miles de años atrás. Los seres de luz son los que se contactan muy seguido conmigo. Entonces, yo recibo las indicaciones de ellos y trato de cumplir mis misiones lo mejor que puedo. Las misiones las estoy dando en los libros, poco a poco, no doy toda la información, como también en las conferencias tanto nacionales como internacionales. Ok, perfecto. Ahora, don Antonio, también se habla mucho de, bueno, pues, esta comunicación, pero a ver, nada más para entender y que nos quede bien clara esta parte, ¿cómo se da esa comunicación? ¿Es directo? ¿Se presentan frente a usted y le hablan así como lo estamos haciendo en estos momentos? ¿O cómo es esa interacción? Bueno, en realidad, durante toda mi vida, yo me he mantenido callado de la segunda relación, porque yo he vivido en un mundo, en mundos paralelos. Recién estoy dando a conocer todas estas experiencias desde los años ochentas. Yo, normalmente, que cuando aparecen son seres que muchas veces pasan las paredes de las habitaciones donde yo normalmente medito. Son seres de luz. Y la comunicación normal con ellos es telepática. Entonces, yo recibo muchos mensajes, los cuales, mira, como te vuelvo a repetir, los estoy dando a conocer, pero no de golpe, sino paso a paso y cuando ellos me lo indican. Ah, ok, muy bien. Y después, cuando se da esa, pues, información telepática que usted los apunta, ¿se quedan guardados en su mente o qué sucede? ¿Cómo guarda esa memoria histórica? Bien que me hacen esa pregunta, porque, mira, tengo guardado casi todo en mi cerebro. Y normalmente aparece mucha de esta información cuando estoy escribiendo los libros, ¿no? O cuando voy a las conferencias. O cuando salgo también al campo donde me encuentro con mis hermanas y hermanas aimadas en el altiplano o en las orillas del lago Tichicaca o en las mismas montañas de los Andes. Ah, muy bien. Ahora, ¿esa información va enfocada a qué, don Antonio? Sobre todo en mejorarnos a nosotros mismos. Ellos están tratando de salvar a nuestro planeta. Como todos saben, sabemos que hay un peligro grande. Pues está viniendo muy rápido. Nosotros en esta parte del mundo, a la madre tierra, la denominamos como la Pachamama. Y la Pachamama también se está defendiendo por los horrores que los humanos estamos cometiendo, creando erupciones volcánicas, riadas, tsunamis, y otros de los grandes problemas que tiene el planeta en sí. Ah, muy bien. Pero ahora, ¿en esos mensajes hay algo? ¿Usted ha logrado quizá visualizar nuestro futuro? ¿Qué es lo que nos espera a nosotros quizá en 10 años, 20 años? Digo, no sé hasta cuándo o hasta qué época le hayan dejado a usted, le hayan dado información. En realidad son muy cautos y me dicen de que yo también tenga mucho cuidado en informar. Muchas veces un informa, uno es conocido a nivel internacional y puede crear alarmas, puede crear suicidios, puede crear montones de cuestiones. Entonces yo estoy dejando que las cosas vengan en su momento. ¿Para qué? Para que todos continuemos viviendo con felicidad, con armonía, pero sí sabemos y todo el mundo ya está comenzando a sentir de que algo no bueno está viviendo y muy pronto. No puedo dar fechas, no puedo dar fechas, pero dejemos que las cosas vengan cuando tengan que venir. Claro, pero dentro de esa información que le han proporcionado, ¿hay algo malo quizá para nosotros en un futuro? Porque bueno, pues sabemos de algunas otras personas quienes constantemente nos están diciendo, bueno, pues que los seres extraterrestres les han proporcionado información y que esa información no es muy buena para nosotros, ¿no? En un futuro como que todo es pura catástrofe, todo es tsunami, meteoritos, terremotos, explosiones. ¿En su caso por ahí va el asunto? Por ahí va el asunto. Hay cuestiones muy malas que se vienen. Ellos, los seres de afuera, están tratando de que esto no termine de la peor forma. Habrá un renacimiento de aquí a unos años. Nuestros jóvenes, nuestros niños están naciendo ya no con los seis sentidos que siempre hemos tenido. Se han abierto otros sentidos que naturalmente los teníamos guardados. Yo dejo las manos de estos niños y estos jóvenes para que poco a poco capten todas esas señas y esa información y de esa manera el globo pueda sobrevivir un tiempo más. Muy bien. Entonces, sí, al menos con las personas o con los seres que usted está contactando, también le han dejado ver, pues, no un futuro muy amable. Pero en ese sentido, ¿hay algo que nosotros desde este momento podamos hacer? No hay mucho que podamos hacer. Por ejemplo, Johanna, tú has estado en Bolivia. Sí. Nosotros esquiábamos en una pista que se llamaba Chacaltaya. Chacaltaya ya no existe por el calentamiento global. Las montañas que están cerca de nuestras ciudades y en realidad en Sudamérica están deshidratando, o sea, a una velocidad impresionante. No habrá agua dentro de poco tiempo. El mismo lago Titicaca tiende a desaparecer porque con las aguas de los ríos creados por los glaciares mantenía su nivel. Pero, más, va a ir bajando y bajando como ha sucedido el año pasado y parte de este año con el segundo lago más grande que había en América, el Popó. El lago Popó ya no existe. Y los otros lagos están desapareciendo también. Todas las personas, los campesinos que vivían en sus alrededores, están buscando dónde vivir. Estoy dando a conocer que ya ha comenzado algo muy, muy feo. Por otro lado, los mismos animales están emigrando a otros lugares como los flamencos. Los flamencos llegaban a la Laguna Colorado, en Bolivia, donde se mantenían un tiempo y continuaban sus viajes de largo alcance. Ahora he visto muchísimos flamencos más en el lago Titicaca porque por el área de la Laguna Colorado y las otras lagunas ya no existen. Algo nos están queriendo decir. Entonces, no es una cuestión de alarmar por alarmar, pero sí están sucediendo. ¿Qué barbaridad? Pues es para la meditación, es para reflexionar, ¿no, don Antonio? Porque yo creo que realmente el mensaje de ellos es, bueno, se vienen todas estas circunstancias, pero pues tienen que estar conscientes, o nosotros debemos estar conscientes de todo esto. Noto, y con alegría, Johanan, de que la gente está comenzando a meditar, está comenzando a cambiar la forma de ser. Pero no te olvides que el mal siempre está presente entre todos nosotros. Hay mucha gente que no le interesa lo que va a pasar en el futuro. De que estoy hablando desde el plano del mal. Bueno, así que los que queramos, y mediante tu programa, digo a las hermanas y hermanos del mundo que mediten, que recen sus oraciones porque de alguna manera van a ayudar. No quiero alarmar mucho, pero eso es lo que está pasando. Estoy dando esos ejemplos que son pequeños, pero que los hay en todo el mundo. En México, tú te habrás dado cuenta que también están subiendo cuestiones. En Europa, en Asia, en la India. Entonces no hay por dónde perder los mensajes que ya estamos comenzando a recibir. Claro. Ahora, don Antonio, quiero decir entonces que, pues este asunto de los grandes cambios, por llamarlo de alguna manera, que se esperan para nosotros, o para la humanidad en general dentro, digo, no sé en cuánto tiempo le habrán dicho, pero es producto también de nuestros errores con la tecnología, con la cuestión armamentística, quizá con los gases que se producen de las industrias. ¿Es debido a eso o es debido quizá a algo completamente ajeno a nosotros? No. En gran parte nosotros mismos estamos destruyendo el planeta. Como te dije hace un rato, ¿no? El mundo está en peligro porque nosotros mismos, los humanos, la estamos destruyendo. Se ha hablado de la Pachamama, la madre tierra, que se está defendiendo además de los males que estamos haciendo. Ahora, obviamente, hay materiales radiactivos, hay materiales de bombas atómicas, bacteriológicas, que espero que nunca las vayan a utilizar, ¿no? Pero imagínate, muchas veces si hubiéramos estado en el pasado, podríamos decir, parece que van a crear armas atómicas. No, señores, ya las hay y la cantidad de armamento atómico que existe en el planeta puede reducir o destruir 10 veces nuestro planeta azul. Exacto. Así es. Don Antonio, ¿dentro de todos estos mensajes van enfocados nada más a los cambios que sufrirá nuestro planeta en un futuro, a lo que nosotros vamos a vivir, o hay otro tipo de información que le han proporcionado a usted? Bueno, en realidad, hay mucha otra información que yo la voy a ir dando a conocer poco a poco. Pero no quiero alarmar también, eso es lo que te decía a comienzos del programa. Claro. Vivamos. Mientras podamos, demos todos nuestros espíritus, nuestra bondad a los que necesiten, porque también de eso te se trata. Hay mucha gente que tiene muchísimo poder económico y no hace nada por las personas que no las tienen. En el mundo hay millones de personas que ya no tienen agua, ya no tienen que comer. Esa tremenda inagüedad entre las personas del mundo. Nosotros sí, y tú como gran comunicador, poco a poco dar a conocer, que vivan tranquilos, pero que sí, que sí, en el futuro se están viviendo cuestiones muy negativas. Muy bien, podríamos, o usted nos podría decir quizá en cuánto tiempo debemos de esperar todos esos cambios. En realidad no puedo decir más de lo que tengo que decir en el programa, pero estoy seguro, Johanna, que durante muchos años vamos a seguir conversando y espero que en las próximas pueda dar a conocer algo más. Mucha gente en este momento se estará preguntando, ¿pero para qué sale en un programa si no va a decir la sesión? Y no es así. Tengo mucha voluntad de hacer muchas cosas y de informar muchas cosas, pero también tengo que resguardar lo que me ordenen a hacer. Exactamente. Ahora, don Antonio, a mí me llama mucho la atención esa parte donde se asegura que debajo del lago Titicaca, bueno, pues hay unos túneles, hay una conexión con una civilización que ha estado prácticamente con nosotros desde el inicio de los tiempos. Platíquenos un poco de eso, que usted le ha dado seguimiento y que usted lo ha dado a conocer a nivel internacional, de favor. Sí, en realidad yo he trabajado gratuitamente durante más de 30 años en el Instituto Nacional de Arqueología. Quiero aclarar que no soy arqueólogo de profesión, pero siempre he trabajado como bien inscrito. Siempre me he dedicado a la parte arqueológica, a buscar lugares importantes. En uno de ellos, en la Isla del Sol, un par de viejitos que habían vuelto a la vida, de viejitos aymaras, me indicaron que había un túnel en el lago menor del Titicaca. Entonces me dijeron, usted debería ingresar a ese túnel. Y así lo hice un tiempo y todo después, ingresé a ese túnel, pero también días después, cuando quise dar a conocer al mundo, se aparecieron en la habitación de mi casa dos seres de luz que me dijeron, Antonio, no estás preparado ni estás, ni están preparados para dar a conocer ese secreto que lo tenemos desde hace años. Entonces dije, ¿por qué me han dejado ingresar? Entonces ellos me dijeron, tú estás en misión y te estamos preparando. Pueden ver el video que titula en el YouTube, Túneles secretos del lago Titicaca. Ahí hago un resumen de estos fenómenos o de estas experiencias sobre los túneles que hay en el lago Titicaca y en otros lugares, como ciudades intracerrenas y otros. Ok, perfecto. Pues ahí ya está para las personas que nos miran en estos momentos y que deseen mayor información. Y bueno, ¿en esos túneles quién los construye o es producto de la naturaleza y por qué están ahí? Los túneles y las ciudades intraterrenas las han construido hace miles de miles de años atrás. Hubieron las guerras entre planetas y muchos han tratado de apoderarse del planeta más bello de nuestro sistema solar. Entonces, en aquellas épocas crearon los túneles y las ciudades intracerrenas para sobrevivir. Salían de estos túneles solamente para defender los lugares donde la gente que vivía más en las áreas. Por ejemplo, en mi libro Pacari, el gigante andino, se demuestra que en aquella época también vivieron gigantes, cíclopes, enanos y hasta reptilianos en nuestra área. Y siempre han habido las luchas. Los túneles y las ciudades fueron construidas por esa época como es. Vivían como todos. Salían a la luz cuando tenían que salir. También pasaron catástrofes en esa época, erupciones volcánicas, y es así como han sobrevivido en aquellos túneles y en aquellas ciudades. Esta civilización contaba con una tecnología distinta a la que tenemos actualmente, me imagino. Sí, por supuesto. Para hacer túneles de tantos kilómetros han tenido que utilizar tecnología de fuera. Eso yo estoy convencido. Nunca me han dicho cómo los han construido, pero que si los hay, los hay. Y estoy seguro también que en México, en la península de Yucatán, las van a encontrar muy pronto. Claro. Ahora, estos túneles eran donde ellos vivían, donde ellos habitaban, donde ellos estaban ahí resguardados. Al 2016, ¿podríamos considerar que parte de esa civilización se encuentre todavía ahí abajo? Sí, por supuesto. Están en los túneles, están en ciudades, simplemente en la área antiga. Desde los Hopis en nuestra América, pasando por México, pasando por América, hasta la Patagonia, a los hay. Entonces, se están dando a conocer poco a poco. Lo que yo he escrito, la chincana de Titicaca, donde se muestra parte de lo que han sido los túneles, o de lo que nos relato, ha causado cierto interés. Porque la gente también quiere ver otras cosas, quiere sentir otras cosas. Y quiere encontrar cuál ha sido nuestro pasado. Cómo ha sido nuestra civilización, cómo ha sido nuestra cultura. Una de las grandes culturas en el hemisferio sur ha sido el Teoblán. Y ustedes en México tienen Tenochtitlán, tienen tantas otras que son tan importantes, que tienen que ver también con este tipo de casos. Muy bien. Entonces, con esto que nos está mencionando, quiere decir que en la antigüedad, el mundo estaba conectado, así como estamos actualmente conectados, todos con todos. Quiere decir que en el pasado también sucedía eso, pero que tenía un plus, quizá, que había esa conexión directa con entidades que llegaban de otros mundos, de otros planetas. Sí, vuelvo a repetir, en principio hubieron guerras, por tratar de poderarse de nuestro planeta. Pero entre las pirámides, por ejemplo, que existen en el mundo, habían grandes baterías eléctricas, las cuales hacían como antenas y se comunicaban entre sí. No solamente en el planeta, sino con el Guadaguaguasí, la Huida, que dice en la... que quiere decir el río de estrellas. Entonces, hubo una conexión no solamente entre personas del planeta Tierra, sino con el universo. Es más, se puede adelantar... Bueno, se puede adelantar rápidamente de que, por ejemplo, en Bolivia, en la isla del Sol, en una isla, han nacido constructores de balsas de Totora, los mismos que han viajado a Egipto y otras partes del mundo a construir otras balsas, las cuales han cruzado grandes océanos, demostrando que en el pasado también hemos tenido contactos en el plano físico. ¡Qué barbaridad! Pues es de verdad algo sorprendente, don Antonio. A mí me llama mucho la atención esa historia que hay allá en el lago Titicaca, que seguramente usted la conoce, de la diosa Orejona. Platíquenos acerca de esta historia que constantemente nos la recuerdan en los programas de televisión, de ese contacto directo de los seres de las estrellas con las antiguas civilizaciones de varias partes del mundo y que al menos allá con ustedes estaba la diosa Orejona. Sí, en realidad, al igual que tú y yo, he escuchado estas conversaciones. Pero sí hay otro tipo de dioses que se mueven por todo el lago Titicaca y el gran Tihuanaco. Ayer, por ejemplo, estuve con Juan José Benítez en el Tihuanaco, viajamos, yo le expliqué todo lo que es Pumapuntu, Tihuanaco, entramos al Museo Olítico, donde se ve pues al gran monolito Benítez. Entonces, yo le decía, estos monolitos hasta el día de hoy tienen activados sus espíritus. Entonces, inclusive le llamó mucho la atención de que antes de entrar a lugares se pueden decir sagrados, yo siempre pido permiso a los entes que están cuidando los lugares en el plano astral. no entro a ningún lugar sin pedir permiso porque no es como ir a un teatro, no es como ir a lugares que residuos han creado. Estamos hablando de civilizaciones muy antiguas. Ok, perfecto. Y bueno, estoy mostrando aquí una de las imágenes cuando se encuentran en la Puerta del Sol, se encuentra usted, don Antonio, con JJ Benítez. Platíquenos, denos ahí el contexto de este lugar que es fascinante y que lo hemos visto referenciado también en una cantina impresionante de libros, revistas, que hacen referencia al tema de los hombres. Así es. Ayer tuve, como te digo, el honor y el privilegio de estar con Benítez. Nos hemos pasado visitando Tijuana por casi cuatro horas, no solamente la parte de la Puerta del Sol. En la Puerta del Sol existe iconografía que son en realidad códigos que los estamos descifrando poco a poco. nuestros abuelos en Bolivia en el pasado, yo cuando era un niño, siempre me decían algún día las piedras de Tijuana hablarán y ahora con la tecnología que existe se está comenzando a descifrar muchas de estos códigos. Entonces, para Benítez fue grato estar en todo lo que es Tijuana y en especial estar en la llamada Puerta del Sol. Claro, es cierto que la Puerta del Sol pues sería como una puerta dimensional, sería utilizada en la antigüedad como algo para poder acceder a otros niveles de conciencia. ¿Es cierto eso? No, en el lugar de donde está la Puerta del Sol, sino en lo que es la entrada del gran Kalasasaya que está en el área donde se encuentra la Puerta del Sol. eso ya depende de las personas que estén preparadas o que hubiesen nacido con este don de contactarse. Entonces, es mucha gente que yo sepa se ha salido y ha visitado muchos lugares y ha recibido muchos mensajes desde Kiwanaku. Entonces, tú estás en lo cierto. Mucha gente está buscando también los lugares donde pueda viajar al presente o al pasado. Son las puertas dimensionales que las existen en todo el mundo. ¿Qué pasó con todo ese conocimiento de la antigua cultura allá en su país, en Bolivia? ¿Qué pasó con todos esos conocimientos de los dioses antiguos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Murieron? ¿Esos dioses continúan vigentes? ¿Qué pasó con toda esa información que se tiene ahí guardada? Y que me queda muy claro que en su país siguen haciendo mucha labor de investigación para conocer muchas de estas cosas. Bueno, eso nunca va a morir. Los habitantes aimadas quechuas, que son la mayoría del país de Bolivia, mantienen los rituales para comunicarse con ellos. Mantienen en parte lo que nos han traído los españoles de la Iglesia Católica, pero nunca van a abandonar sus rituales de hace miles de años. Ellos se concentran en ellos y leen el futuro en la coca, en las hojas de coca. Todo lo que hacen es preguntar a la coca que es el lance entre los humanos y el más allá. Se comunican con los espíritus de las grandes montañas de los Andes quienes les dan las respuestas a Pucachachila. Entonces, lo que me encanta de donde vivo yo es de que mantienen vigente a las deidades y eso es lo que deberíamos hacer en el mundo. Nos han traído otro tipo de religiones. Yo las respeto, pero lo que tenemos y lo que hemos nacido es lo que me interesa. Exactamente. Sí, guardar y preservar esa memoria histórica de cada uno de los pueblos porque al igual que hay en Bolivia ya en su país, bueno, usted se va a dar cuenta que ahora que esté por acá en México y que vayamos a las zonas arqueológicas es tremendo la cantidad de información y de gente que está trabajando para guardar, para preservar y para difundir todo lo que implica y realmente la importancia y la trascendencia de las zonas arqueológicas. Digo, me llama mucho la atención que acá en México, don Antonio, en Teotihuacán, bueno, pues es un gran mecanismo de piedra que sigue actualmente activado y que se ven ciertos beneficios para las personas que viven cerca de esta zona arqueológica y me imagino que debe de suceder algo muy parecido en las zonas arqueológicas de su país, don Antonio. Así es. De alguna manera nos están cuidando. te dije hace un rato que para ingresar a cualquiera de estos lugares arqueológicos yo pido permiso. Ha sucedido que personas han entrado como estaba Disneylandia, ¿no? Y no es así. Y no es así. Las cuestiones tienen que cambiar, los colegios tienen que entrar ya también a difundir lo que hemos ido. Por ejemplo, cuando yo era chico y estaba en el colegio primario, me indicaban de que el tibuanaco era parte de la cultura inca. En realidad la cultura inca para mí ha sido una de las grandes culturas que ha tenido la América. Pero han sido muy posteriores al tibuanaco. Entonces se empieza por el colegio cuando te dan mala información. Otro tipo de conocimientos también te las dan, ¿no? Inclusive la Biblia y tú sabes que la han cambiado muchísimas veces. Entonces ya no ya no podemos engañar. Hay la tecnología de la que estamos comunicándonos en este momento que es el internet, las comunicaciones. Los jóvenes ya están consultando con eso. ¿Pese a qué? Están exagerando ¿no? Con con sus teléfonos con sus computadoras pero si ya no puedes ocultar información ella es la área y la van a poner en el futuro en actividad. Eso es lo que yo creo de Johanna. Así es. Dentro de todo esto también hay algo que veo de uno de sus libros que es Pacari el gigante andino y muestro la portada de su libro. Es la cuarta edición ya Pacari el gigante andino. ¿De qué habla en este libro don Antonio? En realidad es otro otras órdenes que recibo para viajar a un lugar que es muy importante en Bolivia en el territorio de los Carangas. En este territorio existe una ciudad que se llama Sabaya y muy lejos existe un volcán que también lleva el nombre de Sabaya. Debajo de este volcán existe una ciudad infraterrena donde viven hasta el día de hoy es una ciudad atente los gigantes los cíclopes y los enanos. No quiero entrar todavía en el tema de los reptilianos. Ellos están activos salen sus espíritus para ayudar a las personas en el mundo. Los cuerpos se encuentran bien preservados. yo he ingresado a esta ciudad porque está debajo de unos chimpares unas torres funerarias del reinado de los Aymaras. Entonces va a ser bueno que los que nos están escuchando y viendo puedan leer estos libros que son nuestros son de nuestra cultura. Estamos hablando de lo que tenemos y de lo que hemos sido. Y claro que es fascinante el escucharlo el saber que usted ha estado en estos lugares pero es una zona que podríamos considerar es una zona arqueológica es una zona donde solamente pueden entrar unas cuantas personas o todo es en el plano astral. Bueno algún día tú nos vas a visitar y yo voy a estar encantado de llevarte. Es todo un artiplano rodeado de montañas. No encuentras muchas destinas en la superficie pero debajo de la superficie se encuentran como estas ciudades estos túneles estos conductos es más hace años atrás el investigador inglés Jim Allen indicó que en esta zona de Takajes ¿no? se encuentra la Atlántida porque he hecho mediciones que coinciden con los relatos de Platón. entonces el área de por sí cuando uno está viajando o caminando energías muy diferentes a las que tenemos en las grandes ciudades. Ah ok perfecto usted don Antonio ha asesorado a la gente del programa de televisión que se transmite a través de History Channel alienígenas ancestrales y han estado una cantidad impresionante de veces allá con usted y usted pues prácticamente los lleva los trae les muestra y es de cierta manera asesor de este programa ¿qué le ha dejado esa experiencia de poder llevar todos estos conocimientos de Bolivia y presentarlos prácticamente a todo el mundo? En realidad estoy trabajando desde años atrás con Brian Forrester que sale en algunos programas de alienígenas ancestrales considero que este señor es uno de los researches se llaman ellos de los investigadores que se meten a fondo donde donde quiere encontrar el pasado Brian con quien les habla Antonio hemos viajado a bastantes lugares hemos encontrado no hemos encontrado sino que hemos visitado lugares que actualmente están un poco abandonados al próximo año y eso es lo que hablaba también con Brian Forrester es de hablar con las autoridades para que muchos lugares arqueológicos se mantengan mejor y se ven a conocer a nuestros niños a nuestros jóvenes no saben lo que está pasando ¿no? Entonces yo quedo estoy muy agradecido con Brian alguna vez he estado con George Taclu ¿no? y con este otro investigador bueno ahorita no me acuerdo que tiene su programa en busca de gigantes ¿no? pero es gente que yo considero que es buena que no se está aprovechando de los lugares sino que está investigando y eso es lo que nos interesa dar a conocer al mundo mediante esta tecnología de sus grandes canales de televisión etcétera y los mismos videos de youtube de que no hemos sido pues ciudadanos de cuarta categoría hemos tenido culturas rascar la cabeza varios profesionales físicos porque no pueden creer cómo han podido desarrollar técnicas tan avanzadas en el pasado así es sí desde luego sobre todo cuando digo yo la vez que tuve la oportunidad de estar ahí en Tiahuanaco de verdad que es algo fascinante ver las piedras enormes pareciera que las cortaron como si se tratara de mantequilla alguien llega con un cuchillo las corta hay cuadrados hay círculos pero dices bueno pero no es tan sencillo y una perfección que se nota inmediatamente o sea realmente uno no necesita ser ni arqueólogo ni ser un especialista de las antiguas culturas no uno al momento que llega y ve que los cortes son perfectos tanto en muchas de estas piedras que están en el suelo y muchas otras que siguen de pie pero vemos ahí la perfección eso cómo se logra don Antonio ustedes han encontrado quizá ahí cómo se logró todo esto bueno en realidad yo pongo en los libros de cómo las han traído las canteras que son de arenisca y de otros materiales están pues de la arenisca hasta 10 kilómetros de distancia en el monte Capía o el volcán Capía en el Perú y decir cómo han traído semejantes piedras que pesan más de 100 toneladas cómo las han cortado y cómo las han alineado actualmente para hacer estos trabajos necesitaríamos camiones de alto tonelaje y grúas de alta capacidad sin embargo ellos no han utilizado ellos les voy a decir a los que nos están viendo de que en el pasado tenían la forma de limitar los pesos en este caso las piedras sabían cómo cortarlas cómo alinearlas alinear una de esas piedras es un lítico actualmente tomaría mucho tiempo y se tendría que utilizar la más alta tecnología los cortes que hay en las piezas de Puma Punto las han tenido que hacer con láser o con otro tipo de instrumentos desafortunadamente solamente se puede ver posiblemente el 1 o 2% en la superficie de lo que está enterrado la arqueología es cara se necesita muchísimo dinero para hacer más trabajos arqueológicos yo personalmente ya estoy fuera de aquello lo único que hago es dar a conocer a los que vienen a visitarnos lo que queda yo estoy contra el tiempo voy a seguir escribiendo libros y que las generaciones que vengan se queden con esa información también claro ahora dentro de todo esto don Antonio ¿cuál es el mensaje principal que le han dejado tanto estos maestros como los seres de luz? bueno que cambiemos nuestra manera de ser que va a ser muy difícil hemos nacido a veces algo torcido ya nos ya nos endereza ¿no? pero si con la voluntad ellos me dicen lo que va a venir va a venir no quiero alarmar y va a haber el renacimiento de un nuevo mundo un nuevo mundo que se va mucho mejor ahora no podemos hacer mucho ya te he dicho que dentro de un poco tiempo y no sé si estaba sucediendo lo mismo en México en Bolivia las montañas como te dije por la altura que están encima de los 5.000 y 6.000 metros se están derritiendo mucho más rápido lo que nos va a faltar va a ser el agua el agua no solamente sirve para que solventamos los humanos sino también en agricultura en los anales en el pastoreo etcétera etcétera entonces ellos y va la pregunta lo máximo hasta donde se pueda llegar de preservarnos y preservar nuestro planeta ellos en todo momento entonces nos están ayudando siempre nos están ayudando aunque hay hay también no vale la pena que entremos en el pastoreo que hay también los negros que vienen de otro planeta que están haciendo mucho daño están haciendo mucho daño claro quiere decir entonces don Antonio que les preocupamos a ellos y si es así ¿por qué motivo? ¿por qué les preocupamos? no tendría una respuesta cabal para ello pero si nos ponemos a pensar somos un planeta más y un planeta importante en nuestro sistema pero lo va a repetir el planeta más hermoso el planeta azul entonces aquí tenemos una biodiversidad gigante pero gigante ¿no? que posiblemente a ellos también dirán bueno ¿cómo va a desaparecer un planeta también? esa por lo menos es una manera de pensar mía claro muy bien en algún momento en la antigüedad don Antonio pues estas civilizaciones que hicieron contacto allá con con los antiguos habitantes de Bolivia a su vez también contactaron quizá con algunos otros otras civilizaciones en algunas otras partes del mundo sí 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 como te dije ha habido una interconexión no solamente ellos levitaban también utilizaban las naves de planetas para estar dentro en muy poco tiempo por decirte en la península de Yucatán ¿no? o estar en el Tijuana o estar en Europa o en el Asia ¿no? nosotros hemos creado otro tipo de transporte los aviones los barcos hemos mandado satélites fuera de nuestro planeta pero ellos tenían otra manera de vivir hace mil años tenían alta tecnología y bueno pues el planeta tierra su potencial se ha destruido la historia y bueno no nos queda otra cosa que el lado positivo de todo claro de toda esta información que le han proporcionado estas entidades con las cuales usted está contactando don Antonio se han cumplido le han dicho a lo mejor algo le han adelantado cosas y al poco tiempo se han cumplido ¿ha usted podido corroborar la información que le han proporcionado? no porque lo que está viniendo es para años después actualmente están preparando de cómo hacer de que todo quede en paz por ahora ahora que he tenido que me han sacado fuera del planeta es otro tema también he tenido información desde fuera y eso también lo pueden leer en el libro los misterios del volcán entonces no es solamente al Antonio Portugal son miles de miles de seres humanos que están contactados y que están saliendo fuera de nuestro planeta están viniendo comisiones muchas veces la alta tecnología la están trayendo desde fuera por ejemplo la electrónica que ha desarrollado en pocos años a una velocidad impresionante y no solamente el trabajo de nuestros profesionales sino que la tenemos desde fuera muy bien ¿qué características vieron estas entidades con de don Antonio Portugal para contactar con usted? ¿qué le vieron a usted? bueno en realidad y vuelvo a repetir yo ya estaba en misión desde que mi madre mestreaba en su barriga y como yo hay otras personas también entonces lo único que estamos haciendo los que estamos en estas misiones es tratar de cambiar muchas mentes en el lado positivo en el lado estil tratar de que las cosas sean positivas ¿por qué? porque los negros están muy fuertes actualmente en este planeta y es muy difícil pelearse contra ellos estamos hablando por ejemplo de los rachianos que están muy activos y hay otras entidades que no vale la pena enumerarlas porque sería muy largo pero que si es una lucha constante del bien y del mal espero que el bien pueda superar las cosas negativas que tenemos entonces realmente existen los reptilianos y eso yo creo que podríamos entrar en otro programa pero si existen están latentes están muy bien camuflados están muy bien camuflados están del dominio del plan exactamente muy bien pues don Antonio ¿qué le parece si vamos con los comentarios de las personas quienes están conectadas en estos momentos y de favor a ver antes de ir a las preguntas díganos usted va a estar en México para la segunda semana del mes de noviembre de este año 2016 y en la ciudad de México exactamente va a estar el sábado 12 de noviembre a las 5 de la tarde platíquenos de qué va a hablar ahí en esta conferencia don Antonio en la conferencia se va a basar de comienzo en la parte arqueológica es bueno dar a conocer esto porque como te dije los monolitos los códigos que nos dejan en los escritos ¿no? los voy a dar a conocer también no como códigos no les voy a hacer una presentación y después voy a entrar un poco a comentar sobre alguno de mis libros porque sería muy largo entrar en detalle en todos de ellos les ha gustado mucho por ejemplo en el Brasil lo conoce a Herba ¿no? a Brasil para diciembre porque los brasileros quedaron encantados porque se habló de arqueología se habló del espíritu de los seres humanos y lo que se va y lo que se va a hacer en el futuro entonces no solamente voy a estar en el Distrito Federal contigo sino que voy a estar también en León Buenajuato el 16 de noviembre con Blanca Olivia Murillo con TICTICS una gran gran persona y que esté investigando también a profundidad todas estas experiencias exactamente así es y bueno le pregunta Carla Osorio don Antonio ¿cómo debemos pedir permiso para entrar a las zonas arqueológicas? Lo más importante es de invocar antes de ingresar invocar a los guardianes astrales quienes están activos en todos los centros y decirles que de todo corazón queremos visitar los lugares y que queremos y que si nos pueden proporcionar las energías que tengan es por eso que cuando uno viaja o visita Tijuana como por decir una vez que uno retorna de este lugar a la ciudad está lleno de energías ¿por qué? porque las recibimos no solamente de la parte física sino de los seres que cuidan estos lugares ok perfecto tenemos por acá más preguntas de las personas Marco Antonio dice pregúntale Johanna nosotros los no contactados ¿qué podemos hacer ante este gran cambio? bueno ya lo había usted mencionado que no hay mucho que hacer ¿verdad? desde mi punto de vista sí y no quiero alarmar decirle a que nos pregunta Marco Antonio de que viva su vida que viva intensamente hemos nacido para eso pero que siempre esté ayudando también en el bien yo sé que así lo hace y que continúe con ese trabajo Carlos Cervantes esos seres son reales y están entre nosotros ¿cómo podemos identificarlos? los identifica únicamente las personas iniciadas las personas que han nacido con el don o las personas que se han preparado no es para todas las personas en el planeta desafortunadamente ojalá todos tuviésemos esa cualidad esa forma de encontrar pero la vida es así a unos les da y a otros les da muy bien tenemos por acá a Umbarra dice ¿los túneles de Bolivia son de la ciudad de Acacor de Brasil o están conectados? en realidad Acacor supuestamente me dijeron que lleva otro nombre está cerca del río de Brasil están conectados también ha sido parte también de la misma civilización del Tiahuanaco en parte porque para aclarar rápidamente en una pequeña isla del lago Titicaca ¿no? se encontraron fragmentos de cerámica de personas de personalidades que eran del oriente o sea del Amazonas entonces también ha habido conexiones los túneles los hay en la Amazonía brasilera también muy bien le preguntan a través de redes sociales si estos seres con los que usted está contactado contactando le han dicho algo de México no 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 me han dicho ni de otros países y estoy consentado en la parte argentina de la parte boliviana alguna vez pasó a Perú en Perú vida somos exactamente igual pero para decir la verdad no nunca me han dicho ok muy bien pero ya me pregunte oiga y cuando y si les pregunta y le dicen algo pues me avisa ¿no? ah pero con toda la seguridad ya hemos comenzado con el primer programa exacto y van a ser muchos otros si tiene usted tiene que este irnos platicando de toda esta información tremenda que tiene yo cuando estuve en su país de verdad que yo quedé maravillado es precioso un lugar muy místico un lugar muy muy interesante los volcanes recuerdo desde la paz los volcanes que se alcanzan a ver ahí tremendos este y que cada uno de los volcanes tiene una historia y cada uno de los volcanes tiene una cantidad impresionante de avistamientos de ovni de ciudades intraterrenas de algo mágico de algo mágico y de la comunicación según me dijeron que hay entre cada una de esas montañas que son consideradas las más altas en el planeta en realidad son montañas altas la más grande la más alta está en el Sahama al otro lado tiene seis mil seiscientos cincuenta y dos metros de avión el Himani que tú has visto no está entre las grandes del mundo pero está entre las grandes de Latinoamérica y así la cordillera tiene estas montañas que ahora las vemos llenas de galaxiades blancas y que en un futuro también se van a ir desde el tiempo ya se puede notar de cómo se están aplicando los galaxiades que es una es una lástima don Antonio bueno Aldo le pregunta si los intraterrenos llevan miles de años en el planeta y nosotros en los últimos doscientos años nos estamos cargando el planeta contaminándolo a que se quieren deshacer a que se quieren deshacer de nosotros de la superficie ¿sería así que ellos quieren deshacerse de nosotros? no de ninguna manera lo que quieren ellos es saludarlos y lo están haciendo muy bien así que veamos desde ese punto de vista en su mayoría no faltan los otros son los negros pero en su mayoría no están ayudando ok muy bien tengo por acá más preguntas de los túneles si nos puede dar más información acerca de los túneles donde estuvo usted don Antonio en el plano físico en el lago Titicaca y les vuelvo a decir en el libro de la chincana de Titicaca más les di el nombre y los repito túneles secretos del lago Titicaca ahí les van a aclarar más o menos de qué se tratan estos túneles también está el otro cuando ingresé a la ciudad interterrena de Sabaya que les había comentado muy bien hay otros viajados perdón en el plano astral por bastantes ok ahora don Antonio aquí hay algo que me llama mucho la atención al menos en la República Mexicana hay una relación implícita entre los volcanes y el fenómeno ovni son constantes los avistamientos siempre siempre cuando hay una gran actividad de algún volcán en su país me queda muy claro que hay muchas historias pero ¿hay alguna relación? ¿le han dicho a estos seres por qué motivo se presentan estos objetos voladores cerca de los volcanes? bueno son como antenas donde hay peligro se presentan ¿no? y tratan de calmar las fuerzas de la naturaleza entonces siempre vamos a ver cuando arriba por ejemplo antes de las erupciones comienzan a dar vueltas por las principales en medio hay una infinidad de acontecimientos al igual que en Bolivia en Puerto Rico en Parque Sáenz ok tenemos por acá a Ismael Díaz ¿qué opina de los que quieren desacreditar a los contactados? bueno a mí ya me han desacreditado muchísimas veces ¿no? mandando mensajes muy duros pero al mismo tiempo también recibo millones de personas que me animan a seguir con las investigaciones entonces si es parte de nuestras vidas ya no tomamos en cuenta los insultos la desacreditación es parte de nuestras vidas y así lo llevamos Carla Osorio ¿dónde pueden comprar sus libros? bueno por ahora no los tendremos en México yo voy a llevar una buena cantidad a México ¿no? para que los que estén presentes en las conferencias se puedan adquirirlo pero los que no puedan pues pueden entrar al Amazon Kindle Amazon Kindle están todos los libros en dos idiomas están en español y en inglés y la manera de entrar es poniendo Amazon Kindle dos puntos G punto Antonio Portugal Alvisurin libros o books entonces pueden bajarlos creo que están a 499 si no me equivoco entonces pueden bajarlos y leer todas las obras que estén ok perfecto Toy dice tengo una duda si los intraterrestres nos quieren ayudar ¿cómo van a sobrevivir con los próximos terremotos que se avecinan y los que queden de la raza humana lo tomarán bien? bueno los que los que sobrevivir van no la van a pasar bien los extraterrestres serán lo que sean hasta ahora ellos tienen la facilidad de vivir entre nosotros por estar fuera pero yo creo que nos van a acompañar en el bien y en el mal así que no se preocupen muy bien le preguntan sobre Nibiru ¿sabe usted algo sobre este tema Nibiru? he oído hablar y no quiero echar en profundidad porque no no sé a profundidad de este tema ok perfecto muy bien bueno pues este don Antonio de verdad yo le agradezco enormemente que haya estado acá con nosotros en este primer enlace que hacemos desde Ciudad de México hasta Ciudad de La Paz allá en Bolivia es un gusto tenerlo sobre todo porque bueno pues por la cantidad de información que usted tiene y por saber que va a estar acá en la República Mexicana y para que nos vaya platicando y nos vaya diciendo y nos vaya instruyendo con toda esta información que usted tiene que para mí es muy interesante es tremenda por la calidad y sobre todo porque usted es una persona muy seria así es yo te agradezco por tener ese concepto aunque para mucha gente soy un loco pero no estamos trabajando estamos trabajando Johanna vamos a trabajar perfecto hagámoslo hagámoslo yo creo que es lo mejor que tenemos que hacer llevar toda esta información con la mayoría de personas que están interesadas y que en muchas de las ocasiones no saben hacia dónde mirar no saben hacia dónde dirigirse para obtener la información y yo creo que aquí a través de internet donde no encontramos fronteras donde no encontramos ninguna limitante bueno pues podemos hacer esta gran labor de difusión don Antonio pero encantado yo admiro tu dedicación estoy seguro que tú eres parte de la asunción porque nos estás dando estás dando a conocer los secretos yo estoy dando a conocer algunos secretos de los ambos pero al final vamos a poner todas las cosas juntos y trabajaremos en el lado de México de Bolivia y del mundo exacto agradecemos muchísimo así es pues pues de verdad muchas gracias don Antonio yo le mando un fuerte abrazo desde la ciudad de México de verdad muchas gracias ha sido un placer tenerlo aquí y bueno pues ahí nos mantenemos en comunicación nada más reitérenos es estará usted el día sábado 12 de noviembre en Ciudad de México con una conferencia muy importante es a las 5 de la tarde ya después le voy a proporcionar toda la información a todos ustedes que nos miran y que son de aquí de la República Mexicana para que nos puedan acompañar me han invitado el comité organizador me ha invitado a hacer la presentación de don Antonio entonces bueno pues ahí voy a estar con todos ustedes y desde luego va a ser un placer para mí estar con don Antonio entonces es el sábado 12 y me decía que en León Guanajuato ¿qué día va a estar allá? Este noviembre no sé exactamente a qué hora pero ya nos vamos a contactar ¿no? yo voy a dar a conocer también mediante los medios y mediante tu medio exactamente a qué hora se va a dar la conferencia en León no sabes cuán feliz estoy de volver a México ¿no? algo me está llenando además de las conferencias claro claro y estoy seguro seguro que voy a tener alguna alguna experiencia linda tan lindo París oiga pero nos tiene que compartir luego la información y decir si sucedió algo o si le dan algún mensaje o a lo mejor usted entra en contacto en comunicación con algo de las zonas donde vamos a estar acá al menos digo yo lo voy a llevar a la zona arqueológica de Atihuacán que es lo más representativo de la zona central de México desde luego el templo mayor acá en el Zócalo capitalino que son los lugares tremendos con una carga energética muy fuerte y también bueno pues una historia muy muy bonita ¿no? si si pasa algo con todo gusto porque voy a estar yo no digo de visita voy a estar porque tengo que estar ahí todos somos hermanos ¿no? llevamos la misma sangre así que yo voy a estar en mi casa con usted y si sucede algo y algún contacto me va a encantar de hacerlos a conocer no quiero adelantar nada claro claro desde luego muy bien pues don Antonio le mando un fuerte abrazo y muchas gracias muchas gracias a ti nuevamente a las hermanas y hermanos de México un gran abrazo desde las grandes montañas de los Andes hasta pronto pues gracias a don Antonio Portugal usted ya lo escuchó y de verdad que bueno pues es de verdad un personaje que tiene mucho conocimiento yo lo invito a que adquiera sus libros mire a mí me los me los obsequiaron los misterios del volcal Tunupa en contacto con los maestros mayores ahí los voy a acercar para que usted lo vea ahí está tenemos este otro que es ciudades secretas en los Andes los mensajes de los seres de luz tenemos este otro que es Pakari el gigante andino del cual nos habló un poquito en este hangout del Tíbet a los Andes el encuentro de dos culturas ahí lo está viendo usted y tenemos la chincana del Titicaca los túneles secretos del lago sagrado bueno don Antonio es uno de los personajes más destacados ahí en Bolivia en cuanto a la difusión de todo lo que implica este gran tema yo lo invito a que adquiera y son libros delgaditos son libros que en dos horas tres horas usted los puede leer sin problema alguno pero tiene mucha información es información que ha investigado es información que ha vivido que ha compartido y que bueno pues ahora a través de las redes sociales está muy activo don Antonio sígalo lo encuentra en Facebook como don Antonio Portugal así lo encuentra en Face lo encuentra como Antonio Portugal aquí se lo voy a poner para todos ustedes que deseen seguirlo al Bisuri ahí está mire así es como usted lo puede encontrar oh bueno es Antonio Portugal así dale y ya porque no alcanza no me permite aquí que salga el otro apellido pero bueno pues usted lo puede encontrar así como Antonio Portugal y bueno va a ser bien interesante que usted lo siga que conozca bueno pues esta gran difusión que él está realizando y como bueno pues él desde su ámbito de trabajo está dando a conocer a las principales cadenas de televisión internacional bueno pues todo lo que sucede ¿no? y apegado pues a esta experiencia de contacto que él vive apegado a estas culturas antiguas que tienen mucho que mostrarnos a todos nosotros así que bueno pues voy con sus comentarios voy con los últimos comentarios de todos ustedes y de verdad pues muchas gracias por estar acá muy al pendiente de este hangout y bueno pues mire tengo por acá Guillermo García denme manita no se hagan patos nos dice Guillermo si denme manita arriba ya saben que es lo único que yo les pido las manitas arriba bueno si manitas arriba se escuchó raro dice Emanuel saludos Joharan gracias Tauro Joharan ¿qué pasó con lo de Choy? este pues nada nada pues ya ahí están los dos hangouts y yo espero que en estos días poder entrar en comunicación con Anton y Choy Ismael Díaz ya viste el video de César Buenrostro sobre que el tema de los OVNIs es un gran negocio pues que me diga dónde está el negocio porque nomás que le busco no le encuentro no le encuentro es más vamos a hablarle a Buenrostro vamos a hablarle que nos diga a ver cuál es ese gran negocio si me interesó bueno Ismael gracias Emily me encantan esas ok bueno la interacción entre ustedes Krishna muchas gracias por tu hangout excelente gracias Oscar Ortiz saludos desde Querétaro muchas gracias por estar acá tenemos por acá a Epu un abrazo de niño rudo Johanan Lucía Linares lo buscaré terminando Johanan gracias José Gómez gran personalidad don Antonio si yo desde que lo conocí de verdad que es un tipazo es una persona muy muy decente un personaje que constantemente está ayudando un personaje que siempre es en que te puedo ayudar si fuéramos así todos seguramente este mundo sería distinto tenemos Javier Solís gracias Rafael gracias Aarón saludos desde Monterrey Johanan gracias Laus excelente Hangout Johanan San Marcos si hay negocios desde que alguien intentara sacar dinero de estos temas como si pero no es malo si si hay alguien que se dedica a las 24 horas del día de algo tiene que comer no creen ustedes es exactamente lo mismo como si le dijéramos por qué los periodistas o por qué los artistas o por qué los cantantes cobran deberían hacerlo todo gratis no somos partes de la humanidad somos partes de la humanidad cosa que no va a suceder por favor todos debemos de sacar un beneficio económico de lo que estamos haciendo desde luego me queda muy claro que hay quienes abusan no eso sí me queda bien claro pero no es malo al contrario se debe de hacer imagínense mira yo le he dicho y le he explicado en varias oportunidades que simplemente para el comité organizador para traer a don Antonio acá a este a México tiene que pagar avión tiene que pagar hotel tiene que pagar comida tiene que pagar transporte tiene que pagar un buen de cosas entonces si lo hace gratis ¿cómo? ¿no? o sea son cosas que muchas veces este no no tiene sentido ¿no? cuando se dice no es que si son seres de luz se tiene que regalar ¿regalar qué? ¿cómo regalar? es como si dijéramos la ciencia nos tiene este no tiene que cobrar porque ellos están obligados a este ayudarnos pues sí están obligados a ayudarnos pero tienen que hacer su labor y tienen que comer y tienen que trabajar y tienen que contratar a gente y tienen que comprar equipo especializado entonces ¿qué? ¿no? no, no, no pues todos somos hermanos que todos los funcionarios públicos no cobren eso sería bueno que no cobraran pero también tienen que llevar comida a su casa tienen que llevar dinero o sea son muchas cosas bien ilógicas a veces que se dicen acerca del tema de los ovnis y de todo lo que en general de los temas de las otras realidades déjeme decirle que este la próxima semana estaré con el matrimonio Dre el matrimonio Dre al menos para América Latina es un matrimonio que en 1995 bueno en la década de los 90 me parece que fue en el 95 o 96 ellos comenzaron a utilizar esta lo que se llama la transcomunicación instrumental es una historia tremenda una historia de amor una historia donde ellos pierden a su única hija Karim y bueno pues ellos no 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 reconocían ellos este no aceptaban el hecho de que ya no tuvieran a su única hija ellos son franceses que viven en 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 el estado de México en algún lugar del estado de México entonces bueno pues voy a estar con ellos son unos queridos amigos desde hace mucho tiempo los conozco les he estado mandando correos bueno a través de las redes sociales para solicitarles una entrevista yo pensaba que estaban en Francia hasta ahí yo me quedé y muchas personas seguramente pensarán que están en Francia pues no están acá ya nuevamente en la República Mexicana voy a ir a entrevistarlos sobre la transcomunicación instrumental y qué ha pasado después de tanto tiempo ellos crearon una fundación muy importante en la República Mexicana de ayuda para las personas quienes habían perdido a un ser querido los ayudaban a utilizar la transcomunicación instrumental para que las personas estuvieran tranquilas y supieran que más allá de la muerte hay una nueva oportunidad para cada uno de nosotros que es completamente distinto pero es impactante al momento que nosotros escuchamos como Karim la hija de ellos les ha mandado mensajes en francés en inglés o en español porque se asegura que en el más allá se puede hablar cualquier idioma y se puede hacer lo que uno quiere es impresionante me gusta mucho esta historia y sobre todo porque han ayudado a miles de personas en toda Latinoamérica para poder estar tranquilos cuando un familiar o un amigo se va y yo creo que eso es muy bueno porque es ahí cuando nos damos cuenta que hay personas que ayudan sin pedir nada a cambio que hay personas que están ahí apoyando que son personas que están siempre pues interesadas en poder ayudar y transmitir estas vivencias y de repente ellos se convirtieron en los investigadores más destacados en todo el mundo de la investigación de la transcomunicación instrumental a nivel internacional ellos organizaron congresos donde trajeron al Estado de México a los principales investigadores de los fenómenos paranormales ahí tuve la oportunidad de conocer al padre François Brun un personaje es un sacerdote católico que tiene escritos libros sobre esas llamadas telefónicas cuando una persona fallece que le llaman a su ser querido ya sea un amigo ya sea un familiar y le llaman oye me tengo que ir me despido solamente te llamo no no pero a ver espérate donde estás adiós es tremendo y es ahí cuando nos damos cuenta de que hay algo realmente más allá de la muerte más allá de cuando nuestro corazón deja de palpitar cuando nosotros dejamos de respirar hay algo más que nos da mucho miedo pues sí o a lo mejor a usted no le da miedo a mí se me da un miedo tremendo ¿no? pero este pero ¿qué hay en ese más allá? ¿quiénes viven? ¿cómo viven? ¿tienen materia? ¿qué son? de todo eso le voy a preguntar al matrimonio Dre y bueno pues este ya hoy ya logré hacer la interacción ya más pronta más rápida entonces bueno pues ya la próxima semana no voy a hacer hangout tengo este un tiempo limitado para hacer la entrevista fue la única de las condiciones que me pusieron ellos ya en estos momentos están más tranquilos ya no están en esta labor de difusión y de concientización hacia la sociedad sobre este gran tema pero créame que cuando usted vea la entrevista cuando vea los resultados va a quedar maravillado va a quedar maravillado imagínese usted pone una grabadora usted comienza a hablar pues a esas personas que ya están en el más allá y esas personas le mandan a usted coros escúcheme usted bien coros de esas entidades que se encuentran en el más allá que quedaron registrados en una cinta magnética donde se ha analizado y no hay fraude no hay edición no hay algo que nos pueda llevar a considerar que se trata todo de un engaño de verdad que es algo tremendo cuando vemos las imágenes que han mandado a través de dispositivos electrónicos cuando vemos o mejor dicho cuando escuchamos esos audios esas voces de verdad que es algo es un tema que me gusta me encanta todo lo que tiene que ver con la vida después de la muerte y bueno pues afortunadamente conozco a los principales he entrevistado al doctor Brian Weiss a Raymond Moody he entrevistado a la familia Drey a Pedro Amorós a François Brun a este y a muchos otros especialistas que nos dan información sobre este gran tema entonces yo quiero compartir ese tema con todos ustedes y va a ser la próxima semana bueno la próxima semana hago la entrevista y ya le estaré diciendo en cuanto yo tenga la entrevista le estaré diciendo qué día la voy a programar que sabe que va a ser un miércoles a las 9 de la noche porque los miércoles son miércoles de revelaciones como ustedes mismos bautizaron los días miércoles aquí en mi canal de YouTube miércoles de revelaciones donde vamos a dar a conocer todo lo que implica realmente pues este gran tema tanto del fenómeno ovni como fenómenos paranormales y desde luego lo que implica este los enigmas los misterios en general déjeme decirle también que este en unos días bueno no tengo todavía la fecha exacta vamos a hacer bueno voy a realizar la ruta del contacto la ruta del contacto extraterrestre ¿en qué consiste? en tiempo real ustedes todos ustedes me tienen que acompañar porque si ustedes no me acompañan esto no va a tener ningún chiste ¿en qué consiste? un día sábado a las 7 de la mañana 6, 7 de la mañana va a empezar esta gran ruta a través de mis redes sociales voy a comenzar a decir de este momento estoy saliendo de Ciudad de México voy en camino hacia el Estado de México y voy a entrevistar a tal contactado saliendo de ese contactado a través de redes sociales a través de Hangout todo a través de Internet me voy con un primer contactado en el Estado de México me voy con un segundo contactado en el Estado de Querétaro me voy con un tercer contactado en el Estado de Hidalgo me voy con un cuarto contactado en Guanajuato y me voy con un quinto contactado en Guanajuato va a ser un sábado y un domingo va a ser un maratón de contactados voy a estar en el lugar de los hechos voy a estar con ellos y ustedes me van a ayudar a cuestionarlos cuánto tiempo me van a dar no me pueden dar una hora porque hacer un viaje de aquí hasta Guanajuato para que me den una hora no entonces bueno yo lo que estoy invitando a estos contactados que ya después les voy a decir quiénes son es precisamente que nos den unas dos o tres horas a modo de que yo pueda cubrir estos cinco contactados y que vayamos checando analizando los discursos de todos ellos entonces es una idea que me surgió hace unos días pero le reitero usted me tiene que ayudar y usted tiene que correr la voz y tenemos que utilizar un hashtag y me tiene que ayudar a que en Twitter y a que en Facebook se convierta en algo viral y que todos vayan conmigo y que todos estén ahí a un ladito mío y bueno estoy en la carretera estoy en el kilómetro fulano de tal de la carretera tal y voy en camino ya hacia Hidalgo ya voy en camino hacia Guanajuato y ya voy en camino ahora hacia este otro lugar entonces ese es el asunto que usted me ayude que forme parte de esta insólita experiencia y que en un fin de semana conozcamos a cinco a cinco contactados con seres extraterrestres ¿le parece? ¿le parece buena idea? entonces ya después bueno viene ya toda la campaña que voy a hacer para que usted me ayude para que usted forme parte de esta insólita experiencia a mí me va a dar un gusto enorme agarrar a Beluca bueno Beluca es mi camioneta entonces irme con Beluca y llegar directo a donde tengamos que llegar para en tiempo real o sea yo llevo las horas contadas ¿no? salgo seis, siete de la mañana de Ciudad de México llego con el primer contactado desayuno me voy en carretera llego al lugar donde tengo que llegar hago la siguiente entrevista ¿cómo? bueno ya hay un itinerario entonces bueno pues el asunto es que entre todos vayamos en tiempo real compartiendo todo todo a través de Facebook a través de Twitter a través de Instagram a través de mi canal de YouTube que va a ser el principal medio donde usted se va a ir enterando yo en tiempo real le voy a ir informando le voy diciendo ahora ya me encuentro en tal lugar ya llega a la casa ya estamos aquí ya estamos en los preparativos ya vamos a empezar a grabar ya usted puede lanzar este sus propias este todos los cuestionamientos entonces bueno pues ese es el asunto dos días va a ser este la ruta del contacto ya está el nombre pero no me acuerdo como le puse no tengo aquí mi libertas de apuntes pero este ya está ya se mandaron a hacer los banners y todo que usted va a ver en los próximos días y le voy a decir exactamente cinco contactados cinco contactados en tan solo dos días vamos a conocer las historias vamos a conocer si hay fotos si hay videos si hay audios lo que haya todo absolutamente todo dentro de estos se encuentra Pablo Haunzer Radin se encuentra el ingeniero Secua y se encuentra bueno me faltan dos pero los otros dos todavía no están confirmados así que no le puedo decir los otros dos así que bueno pues va a ser algo bien interesante y en tiempo real todos vamos a conocer qué es lo que pasa bueno voy con sus comentarios porque ya se nos hizo tarde y ya vamos a finiquitar este hangout dice Germán gracias Emily gracias Germán gracias Ismael hacer preguntas muy concretas pues si me mandas un par de preguntas concretas con todo gusto hago tus preguntas concretas Willy yeah saludos desde Bolivia gracias Sandra sí Johanan claro que sí lo apoyamos pero corren la voz me tienen que ayudar porque si ustedes no me ayudan esto simplemente no se puede hacer yo pretendo con esto que así como voy a hacer una ruta con los contactados después hagamos una ruta con a lo mejor este una semana aquí sería una semana un día vamos a estar en Peña de Bernal otro día en Tepoztlán otro día y así nos vamos en cada todos los días va a ser un paraje distinto para que hagamos las vigilancias ovni en tiempo real estar informándoles si llegamos a este sitio donde aseguran los lugareños donde se afirma es en fin pero para todo eso se tiene que hacer una gran coordinación porque tenemos que hablar con gente de protección bueno de la policía tenemos que hablar con gente de turismo tenemos que hablar con los las personas que están involucradas en todo lo que tiene que ver con cronistas historiadores etcétera etcétera y realmente yo deseo que en cada una de esas vigilancias haya mucho contenido y que conozcamos muchas de esas historias fantásticas y si hay oportunidad de que nos vayamos y si usted que me mira se quiere integrar entonces ya después le voy a decir exactamente dónde puede acompañarnos dónde puede integrarse a estas actividades que mi única intención es conocer es que usted que me mire en varias partes de la República Mexicana bueno pues desde luego yo lo voy a hacer en la medida de mis posibilidades porque a lo mejor digo yo estoy agarrando la zona más cercana a lo que es la zona central de México pero a lo mejor usted me dice oye Johanna pues acá en la Riviera Maya tenemos 5 o 6 lugares y ya vamos viendo cómo lo armamos o a lo mejor comentando con algunos compañeros me decían en Chihuahua oye pero por qué no hacemos una ruta así pero acá en Chihuahua donde vayamos todos y ya me dieron los lugares dices wow está sorprendente fantástico vamos a hacerlo entonces estoy seguro que en muchos lugares de México suceden este tipo de cosas entonces nada más es coordinar y desde luego que haya el tiempo y desde luego también lo más importante que fluya que fluya los dineros porque si no está bien complicado por eso yo lo único que le pido es de que denle manita arriba comparte estos videos y yo poco a poco le voy a ir presentando todo este tipo de rutas y lo único que va a hacer usted es conectarse y absolutamente todo va a fluir toda la información entonces ya después le voy a decir ok Lau 2015 saludos Johanan verás que todo se acomodará para que nuestro grupo crezca contigo pues gracias nada más corran la voz corran la voz de que estamos aquí tenemos Beto Lolo Cuanga pues no me han mandado todavía la información estoy todavía recibiendo parte de esa información en cuanto yo la tenga se la voy a mostrar de verdad que es fantástico hasta donde me han mandado la información es extraordinario jamás hubiera pensado es tremendo pero no lo puedo decir todavía aguanta me aguanta Juan Díaz te apoyamos Johanan gracias Luis Ramos en la casa bueno no entiendo PR que Puerto Rico desde PA que es PA Dayana Rodríguez estoy corriendo la voz eso así que onda Johanan mándame saludos Dayana te mando un saludo muy fuerte gracias por estar aquí Araceli Ramírez gracias también le mando un fuerte abrazo a Lili Hostil que siempre está ahí moderando y siempre sacando a quienes tratan de o están insultando ¿no? mire yo siempre le he dicho porque luego cuando Lili lo bloquea o lo saca este me escribe ¿no? muy indignados esto es muy sencillo es como si ustedes nos invitan o yo los invito a todos ustedes a mi casa ¿no? o algunos de ustedes nos invitan a su casa y ahí vamos todos y de repente por ahí aparece un grosero ¿no? dice ¿por qué tengo que aguantarte? porque a ver explícame ¿por qué? si toda la gente se está comportando como debe de comportarse de manera bien está haciendo preguntas pueden ustedes cuestionar a mí no me preocupa ni me molesta que cuestionen y si cuestionan duro a mí no me interesa realmente eso es parte y eso es bueno pero de ahí a que haya quienes no tengan argumentos y comiencen a utilizar groserías o las malas palabras creo que no va ¿no? entonces como que ¿por qué yo tendría que en mis hangouts tener a personas que están insultándonos? ¿o no lo cree usted? ¿o está bien? ¿o los dejamos? usted dígame ok bueno Germán Yohana le puedes preguntar al señor Alberto que si de los caballos de Troya de Benítez es real ¿qué nos puede decir de caballos de Troya por favor? mire no podemos confundir los casos y las experiencias con otros hechos ¿entendido? no podemos hacer una mezcualanza cada quien tiene su tesitura cada quien tiene una historia cada quien trae un bagaje acorde a la forma en que hayan vivido su vida entonces no podemos estar mezclando una cosa con otra ¿no? ¿qué nos puede decir? es como si yo le preguntara a un caza ovni oye ¿qué opinas tú acerca de los cambios moleculares que se asegura se dan en la quinta y eso ¿de qué me estás hablando? ¿no? es algo muy parecido no, no, no a ellos nada más hay que cuestionarlos sobre sus experiencias nada más si en algún momento ellos hablan comentan sobre algo este un tema completamente ajeno entonces hay que escucharlos pero mientras no hay que preguntarles porque luego dicen cada barbaridad que mejor es así dejarlos ok Giancarlo es obvio que no es real es una novela de su imaginación mismo Benítez ha dicho que es una novela ¿no? yo no sé por qué rebuscamos hace dos años tres años hubo un personaje de las noticias en México que a través de de este de Facebook está en radio red este este personaje ahí nos hicimos grandes yo hice una entrevista con Benítez pues este muy indignado ¿no? me escribió este este periodista decía de cierta manera como que trataba de bueno me regañó ¿no? según él porque no le había porque yo todo lo dejaba abierto en el sentido de que todo era una novela y para este periodista no era la prueba irrefutable de que realmente éramos visitados por seres que llegaban o por seres humanos que viajaban a través del tiempo pero si vemos todas las entrevistas y todo lo que ha dicho el señor Benítez bueno pues este hay que dejarlo solamente como parte de una novela ¿no? y hasta ahí se queda y si es una novela o es real pues se tiene que presentar todo lo necesario ¿no? pero este este periodista muy indignado ¿no? porque yo había dejado todo así a medias y había hecho que entender que todo era parte de ficción y dije bueno pues nada más demuestran en qué momento el señor Benítez ha dicho que sea todo real que sea auténtico o dime de qué parte este toda esta información forma parte de conocimientos científicos muy adelantados ¿no? entonces yo creo que nada más hay que darle su justa dimensión a cada cosa y si es una novela qué bueno es muy buena y ha tocado como ha dicho el propio Juan José Benítez ha tocado el corazón de millones de personas y si es auténtico estoy seguro que el señor Benítez en algún momento va a dar a conocer las fuentes y todo lo que implica pues caballo de Troya entonces no tenemos por qué estarnos ahí rasgando las vestiduras si eso no es Donald Yohanan ¿podrías preguntarle? no 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 le voy a preguntar mire voy a preguntar pero le sugiero de favor a todos a todos a todos en general porque si no se me va a olvidar este es mi correo electrónico aquí usted puede escribirme aquí yohanandíaz arroba gmail punto com ahí dígame qué le gustaría que le preguntara el ingeniero Alberto Secua recuerde que el próximo el sábado 15 de octubre estamos con el ingeniero Alberto Secua es una vigilancia OVNI es 15 y 16 de octubre estaremos ahí en su casa es un terreno en medio del bosque en medio de todo y en medio de la nada es un lugar que se puede prestar para todo tipo de cosa un contacto un encuentro una visita o un avistamiento me queda súper claro y ahí vamos a estar vamos a estar este va a estar don Alberto nos va a dar una conferencia ahí vamos a estar con él nos va a explicar nos va a contestar todos los cuestionamientos que nosotros tengamos y bueno pues vamos a estar ahí también con los caza OVNIs que de hecho déjeme déjeme mostrarle mire Volívolo yo le sugería a la gente de Volívolo que mandara hacer un logotipo especial para este para los caza OVNIs y mire ya lo tengo me lo mandaron quiero presentárselo y bueno vamos a regalar algunas de estas playeras desde luego estas playeras solamente son para los caza OVNIs pero bueno yo trataré de conseguirle alguna para regalárselas a ustedes mire es esto están bien bonitas y van estas son de colección estas son de colección ya este posiblemente si a usted le interesa después las pueda conseguir pero al menos no en este evento en este evento solamente las podrá conseguir porque este porque se las regale yo nada más se está descargando el archivo también padres me gustaron bueno saben que que está esto de marcianos a bordo no es cierto es para el automóvil marcianos a bordo ahí está bueno si no la tienen la tienen que conseguir y la pueden conseguir ahí con la gente de bolígolo y vienen las playeras de estos de los caza OVNIs están bueno me gustaron están tremendas déjenme déjenme nada más se está descargando el archivo me lo mandaron para que bueno pues checara si esa era mi idea y pues a mí me encantó dije si esa es mi idea miren aquí están estas son solamente las playeras para los caza OVNIs ok si usted desea formar parte de esta insólita experiencia bueno pues ya después le voy a decir cómo lo puede hacer se está abriendo el archivo ya se abrió aquí está se la comparto chequenla les gusta ahí está caza OVNIs insólita experiencia bolígolo Johanan Díaz Vargas ahí está estas playeras las voy a regalar el día este bueno reitero esto solamente es para la gente que va de caza OVNIs que es un grupo este reducido de personas y bueno pues a ellos les vamos a regalar estas bueno bolígolo les va a regalar estas playeras caza OVNIs y si vea usted aquí son cuatro marcianos pero mirándose a la tierra ya se dio cuenta y ellos ahí como que tienen su cámara y tienen un telescopio y ahí preguntándose ¿habrá vida inteligente allá en ese planeta? ¿habrá alguien ahí que nos pueda saludar? a lo mejor en ese planeta a lo mejor hay alguien en una dimensión este paralela debe de haber un Johanan paralelo paralelos haciendo un hangout paralelo ¿no? a lo mejor y bueno pues esa es la playera de los de los este de los caza OVNIs viene también bueno una serie de vigilancia OVNI en distintas partes de la República Mexicana poco a poco le voy a ir diciendo así que bueno pues de verdad que va a estar bien interesante Erwin gracias music talla pequeña Emily Lily ok Sandra está bonita me gustó ¿les gustó o no les gustó? si no les gustó lo mando a hacer de nuevo pero a mí me gustó Mari envíanos a Venezuela dice dile a Alberto Secua que nos la envíe no ya ven como no ponen atención ven como no ponen atención este a ver las playeras son de volívolo y ahí las vamos a regalar este pongan atención a esa parte todo 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 bueno ya me tengo que ir muchas gracias a todos ustedes les mando un fuerte abrazo Alberto Salazar Johanan ¿cuándo entrevista a Salvador Fexedo? pues en cuanto me dé una entrevista en cuanto me digan yo estoy aquí más que apuntado este Guillermo Johanan ¿qué pasó con Sixto Paz? ya no se ha sabido nada de él de él le comieron el mandado a los nuevos contactados yo no creo eso mire cada uno de los contactados tiene un lugar y cada uno de ellos ha forjado sus historias con su propio trabajo ¿no? si alguien desaparece de la escena es porque ellos desearon desaparecer de la escena pero le puedo decir que viene en México hay una productora que les voy a ayudar ellos me contactaron hace como un año más o menos ellos van a hacer una película de Sixto Paz una película aquí en México entonces bueno pues formo parte de ese equipo de trabajo por invitación de esta productora la próxima bueno en unos días van a salir ya las primeras este ay ¿cómo se llaman estas cosas? bueno como los flyers o los posters o la primera parte de la publicidad de un evento que va a ser en el mes de enero va a ser en el centro médico siglo XXI va a ser el 15 y 16 o es 14 y 15 bueno es sábado y domingo va a ser en el mes de enero y este evento es a beneficio para apuntar los recursos económicos de la primera parte de la hechura de esta película entonces va a ser es un proyecto bien bonito hay mucha gente muy importante del cine y de la animación en México que están involucrados o que van a estar involucrados gente muy importante que hace pues este comerciales para las principales marcas en México y bueno yo cuando vi todo lo que se está pensando dije wow yo quiero formar parte de esa de ese proyecto y yo quiero estar ahí si ustedes me están invitando de aquí no me muevo de aquí pero hay que trabajarles desde luego entonces este ya les voy a estar dando información poco a poco como me vaya fluyendo todo lo que se va a hacer pero ya viene ya viene y bueno pues yo no creo que el señor Sixto Paz haya desaparecido lo que sí creo que el señor Sixto Paz viaja por todo el planeta y en muchos de esos lugares no hay internet ni en muchos de esos lugares en ocasiones pues simplemente él está abocado a sus eventos está evocado al despertar de la conciencia a través de los mensajes que le han dado estas entidades con las cuales él viene contactando desde hace más de 40 años eso es lo que yo creo y yo creo que este tanto él como todos los contactados tienen o están haciendo una labor bien bonita una labor que debemos de apoyar y si nosotros no creemos este en las historias de ellos yo creo que hay que dejar pues las cosas y nada más y hasta ahí se queda pero ellos siguen haciendo su trabajo Laura les dejo teléfono que quiere integrarse al whatsapp de Yohaneros Norte ah sí de favor intégrense ahí hay dos grupos uno que es Yohaneros central y hay uno que es de Yohaneros en zona norte zona norte es zona norte de la república mexicana entonces este Laura ahí está coordinando este ella es la la moderadora ya entonces yo los invito pues que se integren a que sigan a Laura para que a su vez se integren al grupo de Whats donde un servidor también está así que bueno pues ahí ahí está dice por acá Laus hasta mañana Yohanan paralelo saludos de una Laus paralelo pues gracias Laus paralela William Rodríguez gracias Mari con esa ruta de los contactados harás resumen de los que entrevistarás y cerrarás con el resumen de todos sí voy a ir haciendo resúmenes voy a ir haciendo este pues ayúdenme mire yo tengo la idea ya les dije cuál es la idea entonces ustedes ayúdenme y díganme como que qué les gustaría que hubiera desde luego en ese viaje no voy yo solo porque yo solo no puedo estar con la cámara manejando contestando o sea no puedo entonces este si usted quiere integrar si quiere irse conmigo desde Ciudad de México vamos a ver cómo le podemos hacer y este y bueno pues nos vamos a esta ruta son dos días pero son dos días de andar para arriba para abajo no hay descanso realmente o sea es llegamos a con uno nos vamos a la siguiente ciudad nos vamos a la siguiente ciudad comemos o lo tengamos que hacer y vamos a la siguiente y al que sigue y al que sigue y al que sigue porque si no el tiempo no nos va a alcanzar entonces ese es el rollo bueno pues yo los invito ya por último porque ya nos tenemos que ir yo los invito a que se integren al grupo de Facebook de los Yohaneros oficial intégrese yo ahí constantemente les estoy dando a conocer todo bueno parte de lo que un servidor va haciendo y de verdad pues yo les agradezco enormemente mire este es el grupo de los Yohaneros oficial así que bueno pues intégrese sígame y formemos parte de esta gran red de comunicación ahí está este es el de los Yohaneros oficial gracias a Sarai Cobos a Sentinela Lunar gracias y bueno pues aquí tiene toda la información aquí les voy dando a conocer algunas de las cosas que voy haciendo los hangouts la información que ustedes mismos van proporcionando de verdad que es algo bien bonito porque vemos cómo va creciendo esta gran red de comunicación entre todos ustedes y un servidor y bueno pues aquí está Yohaneros oficial y bueno pues va a encontrar usted esta imagen de Sarita Sarita Otero lugares agotados que ya afortunadamente bueno pues ya hay hay un grupo de personas que nos vamos a ir a ver allá a Sarita la vamos a ir a cuestionar vamos a tener una meditación de ella y viene también la de Alberto seco entonces no se pierda ninguno de estos eventos y mientras bueno pues intégrese a este grupo que es Yohaneros oficial ok este bueno pues ya nos vamos muchas gracias a todos ustedes a Mari gracias a Ernesto gracias a Lili gracias Francisco Joseca gracias denle manita arriba de favor manita manita arriba este y comienzo a integrar a las personas que me están mandando ya en estos momentos los los integro y bueno mire los integro para que vean y también chequen que es Yohaneros oficial ok aquí gracias a Carlos a Heriberto gracias a Emanuel gracias a Maida gracias a Ariana gracias gracias por este integrarse acá y bueno los que vayan llegando Eli muchas gracias Eli a los que se vayan integrando bueno pues los voy este metiendo ahorita a este grupo de Yohaneros oficial pues muchas gracias les mando un fuerte abrazo ya saben a todas las Yohaneras un besito gracias buenas noches y gracias por haber estado aquí y para todos ustedes un abrazo de niños rudos gracias por haber estado recuerden los quiero mucho muchas gracias por haberme acompañado y gracias por hacer de cada uno de estos hangouts con Yohanan Díaz pues que me hagan vivir una insólita experiencia gracias hasta la próxima gracias